Buenos días, ha llegado el momento de que si usted se perdió todos los videos virales durante esta semana en las diferentes plataformas digitales, las chicas de red acá se los traen. Les saluda Nayri Narváez y como todos los viernes les traemos tres videos que causaron mucha controversia en lo que es Facebook, Instagram y TikTok. Así que los invitamos a que estén pendientes del segmento y por supuesto siempre muy bien acompañada con Nathalie Toruño. Buenos días, Nayri, un placer estar otro viernes más trayéndole a nuestros televidentes y a nuestros fieles seguidores de las redes sociales a todos esos videos virales que se han hecho tendencia y que día a día compartimos, Nayri, a través de distintas plataformas. Gracias por sintonizarnos y saludamos también a los que ya están conectados a través del Facebook Live, ahí estamos como Canal 2 Nicaragua. Por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales como Nathalie Toruño y como Nayri Narváez, pero nos vamos al primer video, Nayri. Al primer video y es que estén pendientes porque hay un video que sorprendió, te imaginas que una ballena esté a punto de comerte, así que pendientes al segmento. Es y mucho más aquí en el segmento, pero nos vamos al primer video y este se trata, imagínense que ustedes están felices en su boda, Nayri, y venga una mujer a armarte el escándalo. Ya estás casada, supuestamente casada, pero venga otra mujer y de la nada aparezca y te arme un escándalo por el novio. Súper sorpréndete, pero vamos a ver el video. Ahí estábamos viendo Nayri, este video se ha hecho bastante viral en la plataforma de TikTok y es que la verdad es que yo no me imaginaría que alguien llegue a armarme el escándalo a mi moda. Yo estuve viendo varias veces este video y lo más sorprendente y varios aspectos que mire ahí, o sea, la pareja estaba, no sé, demasiado relajada. Así estuvo es porque está súper feliz, o sea, estás casando, estás tomando un paso muy importante, pero sorprendente que te llegue de esta manera. Estás con tu esposa y llega tu novia. Llega tu novia, muy común ahora, tu esposa y tiene novia. Tu esposa y novia. Pero ustedes qué opinan, nos pueden dejar ahí en los comentarios, ahí estamos viendo nuevamente el video. La verdad de que a mí me parece bastante curioso este video porque ahí no se sabe quién es quién, quién es el oficial. Y ahora vemos videos similares porque también el viernes pasado les trajimos un video donde estaba igual el muchacho con su novia y llegó la esposa a sorprenderlo. Fíjate que esta clase de videos, Nayiri, se está haciendo bastante viral, yo no sé por qué, será que para conseguir seguidores. ¿Ustedes qué opinan? Pueden dejarnos ahí en los comentarios. Eso también puede haberlo, pueden hacer para hacerse viral o puede ser también normal. Pero vamos a ver, dejen sus comentarios que vamos a estar.